Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo descargar e instalar Google Chrome última versión en mi PC o móvil gratis. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Anteriormente Internet Explorer era el navegador más utilizado por las personas, se podía decir que era el buscador predeterminado, sin embargo gracias a los avances tecnológicos y la competencia esto ha quedado en el pasado, ya que en la actualidad la mayoría de las personas prefieren utilizar Google Chrome. Este navegador ha opacado a todos los demás y cada vez aumentan las descargas en sus ordenadores o teléfonos inteligentes, aunque en estos últimos frecuentemente vienen instalados, pero si este no es el caso es posible descargar Google Chrome de una manera sencilla y lo mejor es que es completamente gratis. Solo conseguir unos sencillos pasos podrás contar con este potente buscador en tu ordenador o dispositivo móvil, cabe destacar que el mismo se encuentra disponible para la mayoría de los sistemas operativos. También es necesario que sepas que existen diversos navegadores que puedes usar, sin embargo la gran popularidad que tiene Google Chrome se debe a su estabilidad y velocidad, además de que te permite guardar la búsqueda que quieras en el historial o eliminarla si no la necesitas. Por otro lado puedes optar por usar su modo incógnito, así nadie podrá ver a cuáles páginas has accedido. Es importante mencionar que los pasos que debes seguir para descargar este navegador en tu ordenador son muy diferentes a los que debes hacer para instalarlo en tu móvil. Si quieres disfrutar de los beneficios que te ofrece este buscador en tu PC, lo primero que debes hacer es acceder al navegador predeterminado con el que cuentes y escribe en la barra de búsqueda Google Chrome. Ahora vas a hacer clic en descargar Chrome, esto hará que se abra una nueva ventana que te indica las condiciones del servicio de este navegador, a continuación tendrás que hacerle las configuraciones que desees y una vez que finalice el proceso de instalación debes ejecutar Chrome para usarlo por primera vez. Si por el contrario lo que deseas es usar este navegador en tu móvil, todo lo que debes hacer para instalarlo es dirigirte a la tienda de aplicaciones del dispositivo, busca Google Chrome y haz clic en instalar. En ocasiones el navegador te pide diversas actualizaciones para poder funcionar mucho mejor, en estos casos solo tienes que hacer clic en actualizar Google Chrome desde la tienda de aplicaciones, reinicia el buscador y listo. Y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.